Bueno, el espacio subimos... Y bueno, 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 muy buena gente... Sigo en mi búsqueda por encontrar los materiales que me hacen falta para poder fabricarme la pistola Plus y... Y el rifle de asalto estaba empezando a frustrarme bastante, la verdad, porque no he conseguido todavía esos materiales. Calaveras solo me hacen falta una y nada, no consigo que me lo suelten. Y estaba, pues eso, empezando a frustrarme y entonces he dicho... Voy a... Voy a entrar a una mazmorra y... Voy a explorarla todo lo que pueda. Me hice bastantes... Bastantes inyecciones de vida y... Bueno... Pues nada, no... No estaba consiguiendo muchas cosas... Y de repente... Un jefe, pues... Me suelta unas recetas... Que digo... Wow... Que interesante... Ahora... Ahora las pongo... Y cuando estaba así, pues... Sigo... Y me encuentro con otro jefe... Que me suelta... Un jetpad... Sí... 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 Un jetpad... Por fin... No es lo que quería, pero por lo menos, pues... Me pone... Me pone contento, ¿no? Eh... Pero bueno... Eh... Tengo todo lo... Y además lo bueno es que tengo todos los materiales que me hacen falta... Para poder fabricarlo... Como veis, sigo teniendo esto... Y el otro... El otro... El otro jefe que he dicho, pues me soltó... La pistola... Eh... De fuego... Porque en este juego también hay... Pues... Elementos, ¿no? Y entonces, por supuesto, unos monstruos son más... Débiles a ciertos elementos... Y más fuertes a... A otros, ¿no? Y me... Y el... El jefe era una... Una babosa de fuego, ¿no? Pues me soltó para hacer la... La pistola de... De fuego, digamos... Que... La contra es que me hacen falta... Pues dos... Dos... Cajas... Torácicas, ¿no? Que son de... Eso... Eh... Dos cajas torácicas, ¿no? De... De... De estos... Asesinos nocturnos... Así que, pues... Ya la pistola... Plus... Pues la vamos a dejar, ¿no? Y... Por supuesto, vamos a ir a por... A por esta, ¿no? A la... A la... A la del elemento fuego... Y mientras, por supuesto, pues... También intentaremos conseguir... La calaverita esta... Que se está resistiendo más de lo normal... Y bueno... Y por supuesto, pues... Pues... Pues nada... Lo que... Lo que quiero verlo, ¿no? Eh... Lo que hemos conseguido aquí... Bueno, también me han dado, pues... He conseguido recetas para hacer... Minas... De... Para... Uno para... Estunear a... A asesinos nocturnos... Y otro, pues... Para hacerle daño... Que vale... Pero lo guapo guapo es esto... Un jetpack... Un jetpack... Un jetpack... Señores... Gracias... Bueno... Mmm... No es lo que quería, pero... No está... No está nada mal... Va a ser ítem... Great level... Requiere 5... Vale... No problema... Eh... Si no me equivoco... No sé si será... Esto a lo que se refiere... O a mi nivel... Bueno... Lo ponemos a nivel 5 y ya está... Sin ningún problema... Que yo creo que se refería a eso... Eh... Bueno... Pues me lo voy a fabricar... Gasta... 120 de madera... Por minuto... Es decir... Necesitamos madera... Bastante madera... Está visto que... Tenemos que pasar un día entero... Recolectando materiales... Materiales... Eh... Como veis... Ha habido un bajón de materiales... Y de madera estoy bastante... Bueno... Si ahora voy a usar esto... Pero bueno... Eh... Lo voy a usar... Cuesta 500... Y 550 de... De... De mi edad... Eh... Agüita... Bueno... Pues... Ya tenemos el jetpad... Y por supuesto... Me lo voy a equipar... Y ahora lo vemos... Me lo voy a poner... Estos son las minas... Que el iconito... Pues es... Es la pistola... No... No estará hecho todavía... Lo de colocar las minas... Y... Y bueno... Me lo voy a poner en el 5... Vale... Y eso es el jetpad... Y bueno... Eh... Como veis... Otros cambios que hemos hecho... Mientras... Que... Ya os digo que... Estaba empezando a... Frustrarme... Porque no me salían... Y no me sale... Pues las cosas que me hacen falta... Pero bueno... Ya con el jetpad... Y las cositas... Estas nuevas recetas... Porque llevaba tiempo... Sin que me... Me diesen recetas nuevas... Como veis estoy a nivel 11... O sea que... Imaginad lo que he estado matando... Vale... Pero bueno... He ampliado también... Pues la casa... Por... Pues no sé... Por esto de ir ampliando... ¿No? He fabricado un... Una... Un baúl... ¿No? Que... Que bueno... Que podemos soltar... Sol... Sol... ¡Ah! Soltar cosas... Por favor... Con la boca... ¿Eh? Podemos soltar cosas... Y... Y ya está... Tampoco... Ahora mismo creo que no tenemos límite... Así que... He fabricado aquí un generador... Y la baliza... Me estoy haciendo pues... Poco a poco... Un... Una terraza... ¿No? Y... Y... Y bueno... Ahora que tengo el jetpad... Pues también una entrada secundaria... De hecho... Una vez que uno tiene el jetpad... Ahora mismo es que no podemos eliminar... Eh... Cosas que hemos fabricado... Pero cuando eso esté... Pues una vez que tenemos el jetpad... Podemos cerrar la entrada de por abajo... Y subir siempre... O sea... Y entrar siempre por la parte de arriba... Es una buena opción... La verdad... Para... Para defensa... ¿No? Porque... Te ahorras la entrada por abajo... Y... Tú como tienes el jetpad... Pues vienes por arriba... Ponemos una puerta evidentemente... Que bueno... Como no estamos en el servidor... Que nos preocupe mucho... Que nos ataque... Pues no hay problema... Y bueno... Eh... Y esto de aquí es la baliza... Que... Pues he creado el generador... Que voy a activar... Lo he upgradeado... Para que consuma menos... Y además de más horas... Y bueno... Vamos a encender la baliza... Para que veáis... Un poquito... Ahora mismo pues... Es así... ¿No? Supongo que... Al... Gradearla... ¿No? Al mejorarla... Pues... A lo mejor es más... Más fuerte... O... O menos... No lo sé... Esto lo ve todo el mundo que esté en el radio pertinente de visión... Así que... Pero bueno... Vamos a... Desactivar el generador... No queremos que esté ahí chupando energía... Y por supuesto... Como apagamos el generador... Se apaga aquí... Bueno... Vamos a... Vamos a probar lo que queremos... ¿No? ¿Cuánta... ¿Cuánta... ¿Cuánta madera tengo? Bueno... Pues tengo para un minuto... Eh... Vamos a probarlo... ¿No? Vamos... Vamos a ver... Vamos a ver el jetpad... A ver cómo funciona... Ahí vamos... Vale... Con el espacio subimos... Y lo apagamos... Mola, mola, mola... No quiero seguir mucho volando... Porque no tengo madera suficiente... Y... Estoy en el desierto... He encontrado aquí una bola enorme... Que es una más morra... Eh... Ya entraremos... Ya entraremos... Pero ahora lo que me pica la curiosidad... Es... Por supuesto... Probar el jetpad... Porque... Eh... Según estuve leyendo por ahí... Y tal... Encima de estas bolas... O encima de estructuras alienígenas... Y tal... Suele aparecer una... Una caja de... De recursos... Ahí arriba... Así que... Voy a... A... Comprar... A ver... Sí... Efectivamente... 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 Aquí hay una bajada considerable de frames... También estoy grabando... Eh... No está optimizado... Etcétera... Etcétera... Pero bueno... Es perdonable... No pasa nada... Vamos a cogerla... A ver... ¿Qué hay de...? Lo que yo supongo que será... Pues como el resto de cajas de... De recursos... La de todo... Y ya está... Ahí va... Ajá... Pues sí... Más o menos... Es... Más o menos... Lo que... Lo que siempre hay... Pero bueno... Está guay saber que encima de estas cosas aparecen... Aparecen cajas... Así uno... Así uno puede ir... Pues en busca de todas... Como quien dice... No sé... Cada cuánto tiempo aparecerá... Pero bueno... Tampoco sé si es que nadie ha venido aquí a por esta... O... O lo que sea... Pero bueno... Pues está guay... Está guay... Seguiré practicando con el... Con el jetpad... A ver... A ver lo que... A ver lo que me encuentro... Bueno... La animación... Todavía le faltan algunas cositas... Pero... Pero está guay... No está guay... No... No está mal... Y bueno... Yo creo que lo voy a ir dejando por aquí... Espero que en el próximo vídeo tengamos ya los materiales que nos hacen falta... Para poder fabricarnos... El... El rifle de asalto... Y... Y... Lo que... Lo que... Lo que conseguimos nuevo, ¿no? Y así podemos ver... Pues... Un poquito de más acción, ¿no? Tenemos... A ver si podemos... En una mazmorra de... De niveles... De niveles superiores... Ya con... Con el armamento... Nuevo, ¿no? A ver si aguantamos un poquito más... Así que... Hasta luego, chicos... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!